Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más representativas que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda su bonomía cautivó al público. Seguramente es recordada cuando trabajó en la mítica telenovela Yesenia. Lamentablemente su pareja sentimental, el primer actor José Alonso la maltrató física y emocionalmente, dado que este no quería que sobresaliera más que él. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre completo es Susana Irma Lozano González, mejor conocida como Irma Lozano. Nace un 24 de agosto de 1943 en Monterrey, Nuevo León, México. Perteneció a una familia de clase media la cual le inculcó una buena moral y principios firmes. Pues cabe mencionar que siempre fue una mujer recta y honesta en todos los aspectos, situación que en el transcurso de su vida incomodó a muchas personas que no pensaban igual que ella. Siendo una adolescente, tiene la fortuna de ganarse una beca para estudiar arte dramático en Bellas Artes, esto en la Ciudad de México. Su inteligencia y calidad actoral pronto la llevan a debutar en teatro, esto en el año de 1963, donde compartió créditos con Mauricio Garcés, esto en la obra La Culpa de los Pobres. Esta actuación le valió para que en ese mismo año participara en las nacientes telenovelas tendían un éxito sin precedentes, de ahí pasa al cine haciendo más de 20 películas. También se sabe que trabajó en más de 50 obras de teatro. Esta bella actriz siempre fue muy asediada por el sexo opuesto, incluso varios actores le pedirían casarse con ella. Sin embargo, Irma quería convertirse en una de las mejores actrices de la época. De hecho, se caracterizó por ser una mujer extremadamente disciplinada con su trabajo, situación que llevó a muchos productores a fijarse en ella. Quien conquista su corazón fue el primer actor José Alonso, el cual a finales de la década de los 60 estaba teniendo una importante presencia en el gusto del público. Ya para el año de 1967, Irma toma la decisión de casarse con este joven actor, con el cual engendrarían a la futura actriz María Rebeca. Lamentablemente, desde el principio, el matrimonio comenzó a ir mal, ya que se afirma que José era muy dominante y celoso con la bella actriz, incluso tuvo que cancelar varios contratos para ir al cine estadounidense, esto por celos excesivos del señor Alonso. Personas cercanas a la pareja afirmaron que Irma para 1970 tomó la decisión de separarse de José, pues éste había corrido a su representante, dado que según él los quería separar. Después de una acalorada discusión, José la convence de seguir juntos, incluso él se convierte por un tiempo en su representante, situación que la llevó a estancar su carrera, pues sólo recibió propuestas para trabajar en algunas películas y telenovelas, haciendo papeles complementarios. Ya para el año de 1972, Irma recibe una jugosa propuesta para trabajar en una serie estadounidense llamada Misión Imposible. Sin embargo, José, encolerizado porque ella aceptó, la golpearía a grado tal de dejarle severos moretones en la cara. Acto seguido, la actriz se vería obligada a cancelar el proyecto. Para el siguiente año, Irma se separa de manera definitiva del actor, dado que éste en algún momento amenazó con quitarse la vida si ella lo dejaba. Pasado algún tiempo, Irma Lozano decide darse otra oportunidad en el amor con un caballero de nombre Omar González, con quien procreó un hijo, el cual de manera indirecta se dedicó al mundo de la farándula. Irma Lozano lamentablemente pierde la vida un 21 de octubre del año 2013 a causa de un terrible cáncer de glándulas salivales. Muchas gracias y hasta la próxima. Irma Lozano Ay, sí, se sienten las domadoras del circo. Claro, domamos hasta la mugre. No nos vean. ¿Cómo? ¿Nosotras usamos solamente? Fab, en forma de jabón para lavar, que es poder concentrado, por eso rinde mucho más y hace espuma abundante que se enjuaga al instante. Es el más poderoso quitamugre y como es concentrado, desmugra y blanquea con una talladita nomás hasta las partes más sucias de la ropa. Oigan, antes la ropa quedaba oliendo feo. En cambio ahora con Fab, en forma de jabón para lavar, rico. Con razón se sienten las domadoras del circo. Usted también señora, use Fab en forma de jabón para lavar. Es tan bueno que da a su ropa blancura y limpieza de... Pregunta número 1. Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. ¿De qué nacionalidad es la vedette Gina Montes? La respuesta correcta es C. Brasileña. Pregunta número 2. ¿Quién era el actor que personificaba a la simpática pájara Peggy? La respuesta correcta es A. Moisés Suárez. Pregunta número 3. En el segmento Mercado de Lágrimas, ¿quién fue uno de los presentadores? La respuesta correcta es B. Paco Stanley. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama este personaje? La respuesta correcta es A. Simpatías. Pregunta número 5. ¿En qué año se transmitió por primera vez este divertido programa? La respuesta correcta es B. 1978. Pregunta número 6. Menciona el nombre del productor de dicho programa. La respuesta correcta es C. Humberto Navarro. Pregunta número 7. ¿Qué actores formaron parte del elenco de este divertido programa? La respuesta correcta es B. Siguiente pregunta. ¿En qué año fue la última emisión de este programa? La respuesta correcta es A. 1987. Pregunta número 9. Recuerda y menciona cómo se llama este personaje interpretado por Javier López Chabelo. La respuesta correcta es Pujitos. Última pregunta. Responde ¿Verdadero o falso? En los segmentos de este programa hubo una sección de La Escuelita. La respuesta correcta es Verdadero. Muchas gracias y hasta la próxima.